¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se cuentan? Hoy es el día de hoy que vamos a contener con el desafío de un corazón Así que pues, ¡Ferro, ferro, 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 ferro! ¡Ferro, subí! Vamos a ver, ¡qué membral! Con este retito, carnal Fíjense que de hecho este reto Sí me acuerdo que está... Sí, sí me acuerdo De él, de memoria, inclusive No sé si debería gastarme Mi única bomba en eso, vamos a esperarnos, ¿ok? ¡Uh! ¡Uh! Ok, bueno Si se fijan... ¡Ay, joder! No funcionó, bueno, ni pepe El reto de esta madre es Que no... Aquí no aparecen corazones en este desafío Pero iniciamos con el encanto del vampiro Que lo que hace es que cada... No, no, no me hace el número, ¿verdad? Sorry, gente, no me hace el número exacto Pero cada... ¿Como cada...? ¿Cinco enemigos, creo? Es una probabilidad, pues Cada cierta cantidad de enemigos Nos van a curar Entonces... La verdad, el desafío no está tan... ¿Tan mal? La neta, ahí la parte Tenemos un chingo de contenedores Lo que significa que vamos a ir a tratos demoníacos De huevito Así que... Vamos a estar bien Quiero creer, ¿verdad? Quiero creer yo Ya no sé La verdad, ahora ya ¿Quién sabe? Uy, hablando de... Ok... La neta, la parte más peligrosa es aquí al principio Cuando no tienen hipótesis de qué carajo es lo que podría pasar Ay, la vida está... Está cabrón Vamos a reventar acá a mi compadre Uh, la la Ok Ah, ahora vamos a comprar esta cartonga Ok, el juicio Hmm, en ese caso Ok, vamos a cagar acá a mi compadre Le hacemos kaboom Ahí, en serio Yo pensé que iba a... Ni peperoni Ah, yo creo que voy a cargar mi... Mi... Mi ataque de meteoro Mi ataque de meteoro Escuché como... Ay, joder Como caricatero de videojuego Sí Me activo, pues Para una pierrita marcada Yo creo que sí Mira, si se fijan acá Ahí me curé medio corazoncito Es porque ya me eliminé No sé, ya les digo Como a 15 enemigos Creo que es cada 15 enemigos Me curo Algo así La verdad, la verdad Lo peligroso de este desafío Es nada más al principio Y... Si me jodo un poquito El hecho que... Que al principio no Voy a poder batallar Un poquito Por... Por proteger el trato demoníaco No voy a poder protegerlo Si va a estar cabrón Pero... Pero, hey Que nunca muero la fe A ver, mi haces Aca hasta la berenjena Ay, joder Fíjate que irónicamente Aquí podría en teoría Farmear vida Digo, este carral Va a sacar enemigos De manera infinita Y... Pues eso Ay, joder Eso con el encanto del vampiro Me debería curar De manera infinita Miren, ven Ahí me curé tantillo más En teoría En teoría A ver, mi hijito Del hijito Tenemos muy buenas estadísticas Ahora que lo veo Digo, el encanto del vampiro Te da un buffito de daño Leve Y se nota al principio Ay, sácate la berenjena, mijo La caja Pues, me... Se fijan que la caja No me da nada ¡Uh! El tenedor de Isaac Reina de corazón Esta cosa no me va a dar nada Polas de acero Tampoco no me dio nada Sí, no me va a dar nada ¡Oh! ¡Oh! Me da dinerito Ok, entonces El... ¿Cómo se dice? El... La hueá esta, carnal La hueá Fome Se me... Se me... Se me puso el pinche nombre Todos los corazones Se convierten en monedas Hmm Eso sí que suena Bastante interesantón Me está llamando la atención La velita roja Pero no Yo creo que mejor Me va a llevar el... El ataque este Me metí oro Ah, no voy a agarrar ese cofre No, no aún Not yet Ah, vamos a intentar A ver si de puro pedo ¡Oh! Sí es ahí ¡Uh! Bolas de acero Que no me sirve Para absolutamente nada Y me va a llevar Otro tragar En cansa Y que encuentro Otro ticket Ok, el tenorcito De Isaac Me va a dar Todavía aún más curación Así que A ti sea madre Como estamos full vida Ah, lo peligroso va a ser Sí, proteger El trato demoníaco Pero, a ver Tenemos fe Tengo fe Por lo menos yo Hmm Nah Nah Nah, me la voy a rifar así Gente Estaba pensando en comprar La velita roja Y ya con eso Ya nos quitamos Pues de cualquier pedillo Pero Vamos a irnos Así mero Fuga Fugini A ver gente Fíjense que el otro día Que estaba en el jale Este, levanté Siento yo que levanté mal Uh, espérate Esta cosa me sirve Como protección El trato demoníaco Irónicamente El corazón eterno Si me protege El trato demoníaco Este Agarré Como que agarré Oh Esto es full vida Full fucking vida Ah, ya estamos Ah, ya Ya pasamos la parte Más complicada De este juego De este desafío Que era curarse Excelente Ok, vámonos Y les digo Anduve Anduve batallando Porque como que Como que agarré mal Un 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 recipiente Bien pesado De agua Y ando bien desmadrado De la muñeca De la pinche muñeca Me Me duele Y lo jodido Es que es mi sabadito Mi sabadito El único día Que tengo descanso El jodido domingo Que lo uso Para hacer tareas De tela cheterón Ya mero gente Ya mero Ya mero se acaba Este Esta Esta como se dice Ah mi joder Este constante cambio De 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 estar chingando A ver mijitos Siempre se han hecho bien piratón Que el El campeón Blanquito De estos Parece como que Se teletransporta Digo O sea Realmente Si se teletransporta Pero como que Tiene una animación Bien piratona No sé Por qué Según yo Los blanquitos Así normalitos No No se teletransportan Pero bueno Me cae que tenga Las pedidas mosquitas eternas Ok Te me mueres Mijo Vamos a entrar aquí A ver Que es lo que hay Fan obsesionado Digo Pues es algo No Vamos a reventar Los carroncitos A ver Que es lo que salía Ok Lo chingón Es que Por el momento Nuestro trato Este De Nuestro trato demoníaco Está seguro Está asegurado Tenemos 100% De trato demoníaco Tenemos un corazón eterno Que lo vamos a usar Como escudo Para el trato demoníaco Así que En teoría Estamos bien Ulala Oye Precioso Yo sé que soy Gran fan De la vela negra Vámonos Después de aquí Volvemos por la brújula Y vámonos 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 brother Oye 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 Irónicamente aquí El El gran fan Se dejó caer la greña Y eso que esa mosquita morada Normalmente me vale Un poquito reatón Porque ese se me hace Un tanto Irrelevante Pero Aquí si se dejó caer La greña Espere Pero sí A ver mijito Ay joder No Estos cabrones No Estos cabrones me cagan Ay joder Te dije Te jije Te jije A ver cabrones Uy Espérense Déjenme Concentro Que no quiero perder El trato demoníaco Como les dije El El corazón de terror Si me protege Pero nomás de un golpe Ya después de ahí Ya valió Berenjena Uy Estos cabrones Que saltan de manera Tan errática Y random Y aleatoria Y pueden hacer Los típicos Super saltotes Así que No les des mucha confianza Fausto Estos cabrones Se pueden aventar Esos tremendos Mega saltotes Que como me cagan Ok 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 Tenemos el 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 disparo aéreo Por así decirlo Así que Creo que vas a estar bien Géminis Géminis es un jefe Relativamente Muy muy sencillo Vamos a reventar Me voy a enfocar Me voy a enfocar más que nada En el En el chaparrillo Porque la neta Irónicamente La mosquita esta Moradita Va a eliminar Al Al grandote Así que Vamos a enfocarnos En el En el chiquillo En el chicloso Adiós mijito Ok Listo Ya este pedazo Armo Yeah brother Vamos a ver Que tenemos Nuestro sustrato demoníaco Agarramos Squeezy Que es muy muy bueno Y Digo Conseguiste El sustrato demoníaco No Fausto Tenemos el Lemmy Que nos dio Materia oscura Que no está nada mal Lo he podrido La neta Yo creo que me va a quedar Con el Lemmy Y ahora Bueno antes de Antes de 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 hecho Podría ir Al cuarto de sacrificio Y al cuarto Vamos a ir al cuarto Maldito Y al cuarto De sacrificio Vamos a Hazarnos un Rolón por aquí El bebé podrido Me viene de Perlotas La neta Pero de perlas Perlas Que fuga Ok Como tengo Demasiada regeneración Ahorita Digo con el encanto Del vampiro Y con Y con el tenedor De Isaac Vamos a darle A ver Mijito Aparte Tengo los dos Corazoncitos De alma Que me Que me dio El squeezy No No quería El teleport Ok De hecho De hecho Este lo voy a agarrar Únicamente Si lo voy a agarrar Vamos a hacerlo así Así Uy espérate Bueno no Así Vamos a reventar Un fragmento De llave Digo No sé Ni para qué Lo quiero Pero Por si acaso Entonces mi hijito Ok Última Y el dinerito Ok Brodero Ok 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 Podrías decir Fausto Te vas a sacar Sin feria Oh compadre Pues si tengo Dos corazones De alma Ahí esperándome En el En el En el Cuartito del jefe Así que Vámonos derechitos Y ellos Porque la verdad No quiero mamás No quiero andar Batallando Fausto Ah en la tienda No había nada No lo sé Ahorita me asomo Pero primero Pues bueno La verdad Quiero hacer esto Nos salimos De la zona De peligro Que Me pone nervioso Esta racita Pero bueno El Emi Y el Ley Debería ser Bastante mejor Significativamente mejor Ah si es cierto Quería la brújula La brújula Esta píldora No tengo ni idea Cuál es Aumento de velocidad Excelente Y La torre No gracias Me ha sido Y ando Gol Fuga Vámonos brother Vámonos Al parecer Nomás tengo que llegar Al corazóncito de mamá Entonces Parece ser Que va a ser Una partida Relativamente corta Quiero creer Vámonos Ok Ahora con la brújula Nos podemos ir derechito A la tienduquis Que es a donde me gusta ir siempre primero Ahorita que tengo 27 centavotes Muy muy buenos El bebé podrido La verdad es que nos va a tirar Un parototote Como no tienes ni idea Es muy muy bueno en Erly En Ley ya no tanto Pero en Erly Uff Uff Y es lo que necesitamos ahorita brother Ah Quisiera ver si puedo agarrar Esa piedrita marcada Pero la veo Complicadito brother Oh hijo de Carrame Paro ciego Así de la nada La fucking nada Fíjense lo que Lo que si no me acuerdo Es si el encante de vampiro Nomás funciona con los enemigos Que elimine el mismo Isaac No sé si contará con los enemigos Que elimine el mismo Mosquitas Ahí sí que no lo sé Por ejemplo Ahí sí contó Pero pues lo maté yo Con mis lágrimas Casi creo que sí aplica Pero nada más con los de Oh Vamos a agarrarlo De batería total Digo casi creo que sí funciona Pero nada más con las Con las lágrimas de Isaac Quiero creer que sí Los enamorados Prácticamente se pagó sola Y Déjame regresar ahora Al cuarto dorado Lo que sí es que no he tenido bombas Siento que las bombas Han escaseado bien cabrón Bueno olvídalo Tiroleón Ya me dieron una Hijo de su perra madre Ah Vámonos para acá Eh mijito Uh Papeles de divorcio Ok 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 Aumentote de lágrimas Aumentote de lágrimas Aparte que en la neta Los jueguitos me van a proteger Bien sabrosote En serio Quiero Quiero comprobar Si el encante vampiro Funciona con las mosquitas De mi Del bebé podrido A ver vamos mi bebé Necesito que te pongas Bien truchota Bien bergotas Que quiero checar algo Mata 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 Aniquílalos Ay 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 mi bebé podrido A la neta Ahí cuando quieras Mijo Ahí cuando Va quien quieras Vamos a ver Que es lo que tenemos aquí Ah Magnetita La neta Es cierto que es algo Con lo que Podría no vivir Vamos a irnos De acá Uh Una batería Ok la hacemos así Uh La máscara BDSM Esta si que es Bastante chingona A ver mijitos Ok Vámonos Vámonos Espérame gente Espérame Ya listo gente Ah sorry Entonces que Tu perra madre Acabo de comprar un celular Y le compré su fundita Y todo el pedo Y resulta que cuando Checo la pinche fundita Pues que no le queda Y se le dice de pedo Al comprador Eh güey Quien sabe que Su puta madre Y tu jefe en vinagre Y cosillas así Le empecé a decir Este Y le Le mandó una foto La Lo compré por Mercado Libre Y le dije Pues mira carnal Pues me mandaste La funda Es más Creo que ahí decía El modelo del celular Era un HTC M10 No sé que chingados Y había comprado Un Xiaomi Poco Y pues le dije Carnal Pues la neta Ni una ni el otra No se parece Que pedo Y con las fotos Y todo Pues yo creo que Al güey no tenía No le quedó de otra Más que pues aceptar El reclamo Y a mana de volver La feria Hija Todísima madre Y de hecho se me hizo Bien piratón Porque que yo recuerde Ojo Que yo recuerde Esto ya es Ya tiene sus Sus ayeres Yo me acuerdo que En Mercado Libre Si hice una vez Un reclamo Con unos Yo me acuerdo Con que chingados También tenía un pedido Con un celular O con unas Tenis Yo que sé El punto es que Pues me dieron la opción De De regresar todo O sea Todo lo que compré Y eso si fue como que Ay que pinche hueva O sea que básicamente Hagan de cuenta Que no sé Compré un celular Y luego compré Pues en este caso La funda Y que compré Un cargador Y que compré Unos zapatos Y así Y así Y pum Que nomás el cargador Es el que te Es el que te Te llegó malo Ah no Pues si quieres reembolsar Tienes que mandarnos todo Así yo dije Ay que mamá Que pinche hueva es esto Y era lo que yo pensaba Pero no 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 Resulta que ya Digamos que ya todo Se aliviar Y no me funciona mejor Y ya nada más Me remolsaron Lo que La fundita En la que la cagaron Pues entonces Es el segundo objeto De Guppy No verdad Según yo no La estoy pensando La neta Si me quedo con esto O con el Emi Yo creo que Me va a quedar Mejor con 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 El Emi No carnal No la neta Ya tengo demasiados Corazoncitos rojos Voy a dejar ahí El aumento de vida Vámonos Pero pues ya se resolvió El dilema Así que me van a regresar Mi feria A todísima madre Digo Tampoco no pague mucho Por la funda A ver Digo Pues es una funda De mercado Libre De ciento Y cacho Pesillos Como Como diez dólares Aproximadamente Y digo Pues yo creo que El Acá de la empresa Dijo Pues la neta Pues que se lo quede Espérate Esto me va a dar rango Vamos a esperar Que es lo que nos da El jefe Y que es lo que nos da El trato demoníaco Después de ahí Decidimos si agarramos El premio de consolación Porque si Definitivamente me va a dar rango No quiero que me dé rango Joder de rango Para que chingas Quiero el rango De los peores estadísticas Irónicamente Me conviene Esto perder Haber perdido Lágrimas Para que se Para que se active Con el premio de consolación Pero necesito perder Todavía más lágrimas O ganar más rango Ay Adiós bombastrón Tenemos acá Cochinito Si hubiese un arcade Tal vez Pero Mira Me lo va a llevar Por si acaso Por si acaso Me puede alivianar Yo creo que primero Vamos con el jefaxo Vamos con el jefe Por cierto Aquí debería estar La secretiu Aquí al ladón A ver mijo No me vendría nada mal Una En serio Aquí no está Bueno No me vendría Nada mal Una maquinita de sangre En este preciso momento Ahorita que tengo canicas Aunque no tengo ningún trinket Oye si es cierto Denme mis trinkets Con una Shatteroni Uy amigos Por siempre Joder No me jodas No me jodas Tengo bastantes compañeritos Oye ven acá Jodido Larry Ya estuvo mijo No impresiones a nadie Si Se da la pena Una perita marcada Más un Más un Cofrecito dorado Bastante Dinerito Bastante La ferry Ok Espero que Pueden trampar un trato Demoníaco Otra vez No lo sé Pero vamos a ver Vamos a ver Megarapos Rock mega La verdad Me gustan mucho Los nombres de los jefes Pero en inglés En español Me dan Me dan cringe Si porque este güey En inglés es Rock mega Y aquí es Megarapos Y es como que No sé Hablo así como que El El trapo sucio Ese se me Se me haría más chida Que pinche Megarapos Nah No está chida El trapo sucio Aquí como que era así Si se sienta más Más prominente Más cabrón Ok Un momentito de suerte Y Un poquito más Y los daños Vamos a regresarnos Al cuarteto dorado Que que mamada Que está hasta el otro Fucking extremo Del fucking mapa Vámonos Por el momento Los jueguitos Están portando chidas Porque lo que Lo que no me gusta Del 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 Emi Es que si Si te llega a salir Un jueguito Bien bien ojete No sé Me sale el corazoncito De Isaac O este Hay como ¿Cómo se llama el otro pinche? O el team trainer O cualquier tipo De esos objetos Este Postmamaster Fíjate que Esta va a ser Una de las Pocas partidas Donde voy a agarrar El ojo maldito Porque como Tenemos No Normalmente no le agarra El ojo maldito El ojo maldito Lo que hace es que Este Cargas tus Tus disparos Así como pueden ver Y pues disparo De cuatro en cuatro Así rápidamente Y lo que no me gusta Es que Pues tiene una maldición Digo Por eso se llama Ojo maldito Y lo que consiste En que cuando tienes El El disparo así cargado Hay una posibilidad Que al momento De recibir daño Te teletransportes fuera Lo cual es Terriblemente malo En las peleas Sobre todo en las peleas Contra los mega jefes Pues obviamente No quieres salir de la pelea Y reiniciar toda la shatteroni Entonces Es muy muy malo En ese aspecto Pero Pero Tenemos la vela negra Y la vela negra Elimina todas las maldiciones Incluyéndole el ojo maldito Así que Jojojojo Vámonos Ay No sé por qué chingados Aparecieron moneditas allá Qué pinche objeto No, no tengo nada Que me dé Que se supone Que me dé moneditas No, no lo sé Ah, espérate Primera consolación Pues ya que me va a terminar Dando rango Pues igual está bien Porque digo Tengo pinche rango deplorable Y me va a dar Una llave Eh Pero algo más Pero bueno Que hubo rango y llave Bueno salimos Volvemos a entrar Para centrarnos Y tronar los dos cofres Encontré píldoras Irrelevante Mijo Vámonos Como conseguimos Polidáctil Allá podemos tener Dos píldoras O dos O dos cartas O dos Dos ¿Cómo se dice? Dos Dos consumibles pues Este que no está tan mal En cuestión de vida Digo Si me gustaría Un poquito más De tratos demoníacos Pero pues Eh Se la vi Si este desafío También yo lo metería En los Fáciles Realmente Digo Elegio empezar Con tantísima Cantidad De 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 vida Si está bien Cabrón Si está bien Bien cabrón Uh Megabombas Excelente Uh La 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 Excelente Uy Uy Espérate 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 Se me olvidó Lo que chingados Le decía decir Como que me concentró Desconcentró Este lugar Ok Listo Y como les digo La verdad es que yo Posiblemente diría Que este desafío Pues los que van a batallar Más son las personas Que Que Pues que batallan Con los primeros pisos Por así decirlo O sea Pues no 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 me lo quiero hacer De mi experto Ni nada Pero digamos que Algo sé Ok Algo sé Y no me incomoda Tanto estar a un Corazón De vida Tal vez a medio Corazón de vida Si un poquito Pero Al principio del juego Al principio del juego Digo Es como Es como jugar Judas El Judas Normalito De toda la vida Ese Ese cabrón Nomás tiene un corazón Sote de vida Uy Joder Y no siento que Que batalle con ese carnet Bueno Digo El Judas Aparte de que Pues si Pues no tiene un corazón Pero pues Tiene un chingo Un chingo De De daño El cabrón Y ya con eso Lo compensa No Normalmente agarraría El cupón Pero Pero como tenemos Tantísima cantidad De vida A ver Ni lo necesito Dos de espadas Dos de corazones Otra vez Ok Justicia No hay ningún arcade Joder Pues me voy a llevar Vamos a llevarnos La muerte Y después de aquí Nos regresamos Por el dos de corazones La muerte Reventamos Acá en el siguiente piso Vamos a agarrar Proptosis No soy muy Muy fan De proptosis Pero siento Que con el ojo Maldito Si me viene bien Porque como puedo Cargar el disparo Si Si me viene Bastantillo bien Proptosis Vamos a agarrarlo Proptosis por si no saben Lo que hace Es que Hace que tus lágrimas Tengan un rango Muy muy mediocre Pero Pero Hacen muchísimo daño A corto alcance Exageradísimo La neta Si es bastante El daño Que 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 llega a ser Pues prácticamente Como casi el triple De daño Terminas haciendo Joder Pero Les digo Es solamente De corto alcance Y puede llegar a ser Algo peligroso Pero Si no tienen Ningún otro aumento De daño Si es bastante bueno Antes de agarrar eso Vamos a entrar aquí Uh La La Ok Ya me arrepentí De manera inmediata Por haber agarrado Proptosis Pero Pues ya que Vamos a hacerle así No Vamos a agarrar El pelito de Guppy Obviamente Uh La 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 Agarramos Azufre Ay Joder Azufre Se convirtió En Ah Pincha Mamá Esto si que me Cae Pero bueno Además sirve Mi golpe Ok De hecho Ahora lo que voy a hacer Es que ya que Jodido Azufre Se convirtió En corazoncitos Este De alma Bueno Eh Ay en serio El dos de corazones No funciona Wow Ok No pensé que el dos de corazones No fuese a funcionar Bueno Vamos a ir por los corazoncitos De alma Que tenemos acá Ay joder Ay nomás es uno Bueno Termine igual Prácticamente Ok Si me jodo Un poquito El El Mi peor enemigo Los puertos con picos Vámonos Si la neta Que si me jodo Un poquito Del proptosis Con brimstone De haber sabido Que iba a tener brimstone No lo hubiese agarrado Pero bueno Yo que iba a saber Ok Nos venimos pa'ca Pacuya Agarramos esto Eh El chico El desfile Pues Pues me Y fuga No creo gastarme Todo este dinero Pero ya veré Ok Profundidad Número dos Um Uy Me voy a dar cuenta Que el corazón eterno Tampoco nos cura Órale Ok En ese caso Oh mira Si funciona No funciona No hace tantísimo daño Pero que yo recuerde Hubo un tiempo Donde no hacía Nada Nada Uy Voy a dar la pata De mono La neta Y Prefiero armel Almite de Eden Ok Brother Hmm Ah Que es que Que yo recuerde Hubo un tiempo Donde proptosis No funcionaba Uh Marte No funcionaba Para absolutamente Nada Cierto rango De brimstone O sea Tienes que tener Cierto rango Porque si estabas A rango máximo Por así decirlo No hacías Nada Pero nada De daño O sea Literal Nada O sea El wey Si se ponía rojito Pero le Le podías disparar El rayo láser Unas 20 veces Y el cabrón No se moría Sea el personaje Que sea Y eso es lo que Se me hizo una mamá Pero parece ser Que ya lo arreglaron Digo Y este tiene animación Y yo que recuerde No tenía animación Uh Urano Ok Vamos a congelar Tenemos la brimstone Congelante Oh ya Brother Hmm Vamos a asomarnos Aquí al cuartito Dorado No sé Que tenemos acá La Uy Tenemos el combo Gente Este si que es un Muy Muy buen combo Ok La cabecita de Tami Más brimstone Excelente Carnal Uff Uff Este combo Siempre me ha gustado Vamos a Tragarnos la pata de mono Y seguir llevándonos Porque le hacemos así Carnal Y va a ser Prácticamente Limpiar todos los cuartos Va a ser un paso En el parque Ay Hubiera estaba bien chingo Que me dieran la La Lo diré gente Lo diré Lo diré Lo diré Se los juro que lo diré Hmm La templaza Ay Es mitad de pesta Wea Oh si está aquí La secretos Ok Hmm Vamos a reventar Lo que decía Era que quería Haber una Una máquina De roll En la tiendita Digo Tenía muchísimo dinero Pero Al final Valió para puros Ratón La maquinita De red roll Yo creo que Dale ¿Todo tengo Marte? Si Toda tengo Marte Ay Joder No pensé Que fuese a rebotar Iba a valer Berenjena Bueno En ese caso Vamos a entrar aquí Lo hacemos así Lo hacemos así Activamos esto Ah Mejor nos largamos Gente Vámonos Vámonos Me voy a dar mi almita De Sansón No El alma de Edén Y Pues fui carnal Digo Me puedo gastar Mis 65 Monedotas Acá con mi compadre No Espérate Ah Pues es el de El de los calaveras ¿Verdad? Nah Compa Ah Mejor vete a la berenjena Lo único que voy a hacer Es que voy a regresar Por el Emi Ya que conseguí la mochila Muchísima madre Mi Emi Y vámonos Cabecita de Tami Más Brimstone Ojo Y estos si que son combos Bro Y no mamadas Y no mamadas Y la neta Yo creo que si voy a reventar A mamada De un De un solo disparito De Del Tami Del Tami Boy No 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 se dejen llevar Este combo Si está bien cabrón Lo hacemos así Lo hacemos así Y ahí quedó la jefecita Ah Ya brother Vamos a agarrar esta velocidad C movimiento Que no viene nada mal Más velocidad todavía Vamos al doctorado Medio corazoncito de alma Y pues bueno No hubo otro demoniaco No pasa nada Fuga Lo chingón es que como tenemos El El La La brujo La gente Entonces En teoría En teoría No nos deberíamos de perder En teoría A ver En teoría Deberíamos de saber exactamente Si donde vamos Por ejemplo Aquí ya sé que voy en dirección Errónea Una barra de jabón Ok Así que Vamos Vamos a irnos Les digo En teoría Verdad Pero pues uno Nunca sabe Uno nunca sabe Con qué pinches mamadas Le va a salir al juego Uy Como esas Por ejemplo Como esas mamadas Uy No, no me jodas Uy Yo sí me asustó Un poquito Este Este cuarto Pues así mero Vamos a darle Ay cabrón Doble problemas Ay cabrón A ver gente Lo reventé bien Sabrosote acá Mis compadres Vamos a agarrar El espíritu vengativo Este lo voy a agarrar Nomás por el toque De libro La neta Le tiramos un alma de Edén Uy Neptuno Neptuno sí que me gusta Bueno Al parecer Neptuno No funciona Con Brimstone Que se me hace una mamada Pero bueno Oye espérate Ay joder Le tiré el rol Al libro Que no tocaba Me mamé Bueno Ni Pepe Vámonos Que cuidadito Que parece ser Que estoy bien poderosote Pero Tenemos poquita vida Tenemos muy Muy poquita vida Cuidadito Faustino Aquí debería estar La muy La Secret Ux Perdón Ah no está Joder Les digo que a veces Por lo general Si deberíamos de saber Así donde vamos Pero a veces A veces el juego juega En nuestra contra Joder Entonces Posiblemente está Así acá abajo Quiero creer Yo A ver mijitos Uy 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 Yo diría que lo mejorcito Que tenemos ahorita La neta Es este Neptuno Ah no Urano Siempre lo confundo Urano Si el hecho de congelar A los enemigos Uf Me está haciendo valer Bien sabrosote Miren Ni sé que compañeros Tengo Oh llegué Volá Pues de una gente Vamos a reventar Vamos a reventar Al Al está vivo Ay gente Les dije que este Pinche con vaso Está bien Poderosote Bueno Antes de terminar Yo creo que vamos a terminar De explorarte Este embrullo Ah y les platico El chisme Simón Pues les digo De que quería Quería comprar un celular Pues de hecho si lo compré Y todo el pedo Pero pues me dieron Una funda que no era Abrí el reclamo Pero al final Digamos que sí 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 Yo creo que el vendedor Se quedó en plan de La neta aquí no tengo nada Que ganar Vato Así que Sé que la cagué El vendedor Conoce El vendedor Conoce En que la está cagando Su Su sistemita Oye ok Mejor vámonos En que la está cagando Su sistemita Y pues bueno Ah Uy me hubiera gustado Haber entrado ahí Al cuarto maldito Pero Perdí dos corazones Ahí de manera muy estúpida Entonces mejor Ahí lo dejamos gente Bueno gente Espero que lo hayan disfrutado Y pues eso sería Toda mi parte Shoo gente Nos vemos hasta la prox Se la lavan Bye Peace Peace